Hola amores, ya estamos aquí otra vez en la cocina os voy a intentar intercambiar los jueves manualidades con cocina a ver que os parece, vale? si no os parece bien me lo decís si os parece bien pues también me lo decís hoy voy a hacer la tarta de calabaza que es la tercera vez que la hago grabándola y dos veces la he perdido es lo que hay pero bueno, así como es algo que suelo hacer en esta temporada hasta que termine la temporada así fuerte de calabaza y es algo que les gusta hoy por cierto me la han pedido de chocolate y le voy a poner el chocolatito picadito os digo los ingredientes vamos al lío ingredientes que de toda forma os los dejaré también abajo en la cajita de información os dejaré la receta entera 250 gramos de calabaza ya la he cortado a trocitos 225 gramos de harina en este caso no me va a subir mucho pero voy a utilizar harina de maíz porque la tolero mejor que lo que son las harinas refinadas estas de trigo y todo esto ¿vale? por la celiaquía 100 mililitros de aceite oliva virgen extra un poquito de canela un sobrecito de levadura el chocolate bueno que es sí, chocolate puro el dulce se lo va a dar aparte de la calabaza se lo va a dar los dátiles hay 100 gramos de dátiles previamente hidratados 3 huevos papel film que ahora os diré para qué un molde el colador y un palillo pues vamos a ello en primer lugar lo que voy a coger mientras que preparo todos los demás ingredientes voy a coger los dátiles ya hidratados ¿vale? hará como 15 minutos que se están hidratando y los voy a poner aquí a colar sé que no me veis en este momento ¿veis? los tengo aquí en el colador bueno es un chino y los pongo aquí para colar entonces ahora lo que vamos a hacer apartamos todo este es el bol de la calabaza la vamos a tapar con papel film porque la vamos a aquí a cocinar, a cocer y la vamos a cocer en el microondas y de ahí es la necesidad del palillo con un palillito vamos haciendo agujeros más o menos que vosotras veáis y la llevamos al microondas por 4 minutos luego también depende de la potencia de cada microondas yo en mi caso son 4 minutos la potencia máxima escucháis el microondas mientras que está la calabaza en el microondas os quiero enseñar hoy lo voy a hacer con esta no es un vídeo patrocinado ni nada de hecho hace mucho tiempo que la tengo hoy lo voy a hacer con este robot multiuso que raya, pica y tal por rapidez ¿vale? pero normalmente pues lo puedo hacer incluso a mano lo que hago es chafar con un tenedor la calabaza y luego lo integro todo con unas varillas en la batidora también sirve yo y por rapidez lo voy a hacer aquí ¿vale? os lo quería enseñar antes de nada es del IDELOS si puedo os dejaría linkeado el código si la encuentro porque ya hace tiempo que yo la tengo y no sé si... pero es que me va súper bien incluso el chocolate ya veréis picadito lo pico aquí y todo el robot este la verdad es que es mi mano derecha desde que lo tengo vale ya tenemos la calabaza ahora con mucho cuidadito sobre todo porque pensar que sale caliente del microondas y veis que no sé si podéis apreciar el vapor aparte que se va quedando pegado ¿veis? con muchísimo cuidado de no quemaros la destapamos para ya hacer la base pues ahora aquí en el robot de cocina vamos a poner la zanahoria ya os digo que con mucho cuidadito de no quemaros porque esto está que pela vale voy a poner también ahora ya no sé si veréis algo porque se ha quedado todo el aparato los dátiles que ya hemos hidratado previamente los tres huevos ponemos el aceite acordar siempre aceite de oliva virgen extra el aceite de girasol no sé si lo sabéis pero es proinflamatorio ahora ponemos la canela en polvo una cucharadita o a gusto a mí me gusta bastante que sepa a canela y ahora vamos a poner la harina de maicena ahora sí que deciros que pararé la grabación porque este aparato lo que hace es mucho ruido y ya picamos ¿veis? queda así sí que queda un poquito líquido porque esta vez le he puesto la maicena en lugar de harina de avena o harina de o harina de trigo queda un poquito más líquido se me ha olvidado deciros que la masa le he añadido también la la levadura y ahora lo que no le había puesto era el chocolate porque ya lo tengo previamente picado entonces como me han pedido esta vez que sepa chocolate pues ahora le pondré un par o tres de cucharaditas de chocolate aquí directamente y lo moveré y ahora ya sí que lo pasamos al molde mmm que rico le voy a poner un poquito más de chocolate que en mi casa el chocolate me gusta mucho vale pues ahora ya sí lo pasamos al molde yo a ver yo lo hago con harina de maíz lo hago con los dátiles pero os dejaré también si queréis bueno las equivalencias son las mismas tanto de harina de maíz como de dátiles al azúcar blanca azúcar moreno o bueno o la harina que queráis poner es las mismas cantidades luego eso ya pues va pues al gusto o si podéis si la toleráis no la toleráis o lo que sea vale pues ahora aquí ya lo pasamos al horno 180 grados arriba y abajo unos 40-45 minutos ya sabéis luego pincharemos con el palito si sale así que ya está listo pues veis aquí ya lo tenemos ya está para poderlo desmoldar cierto es que ya me he fijado pues claro que no ha subido mucho esponjoso sí que está pero no ha subido mucho claro es eso ¿no? que al hacerlo con harina de maíz pues no se oye igual que fuera con la harina normal ¿veis? se nota por aquí los trocitos de chocolate esta vez tiene que estar deliciosísimo vamos a probarlo pues ahora es cuando toca probarlo mira señorita tiene aquí un trozo cortadito si quiere probarlo ay que trozo más grande ¿no? ¿no es todo el pastel o qué? ¿lo cortamos para las dos este trozo? ay que no pones la música ¿lo cortamos para las dos? no ¿te lo vas a comer enterito? pues me habías dicho que era grande no pero yo pensaba que era todo el pastel si hombre te voy a dar todo el pastel a ti si venga vamos a probarlo todavía por aquí falta cortarlo por aquí ole no ah bueno es lo que te he dicho van a decir estas chicas que yo no sé cortar un bizcocho ya está a ver vamos a probarlo no sé si podéis ver pero todavía se le ve el humillo que está caliente o sea que no veas a ver si queréis que vuestros hijos coman calabaza un tipo incluso el de zanahoria probarlo de verdad está riquísimo nos despedimos hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis seguirme activar la campanita suscribiros compartir y nos vemos en el próximo vídeo un besazo enorme no lo crees adiós no lo crees no lo crees ni siquiera no lo crees ni siquiera o no lo crees corrija sin